Y sabe la pobreza tan grande que había aquí, que las mujeres eran tan pobres y tan mal vestidas en ese tiempo que tenían que ir de noche a la misa porque de día les daba vergüenza por lo mal vestidas que estaban las mujeres. Los hombres se amarraban los pantalones con hebras de plátano y soga de tantas pobrezas que había. Y cuando el dinero de pagarle a los empleados venía, tocaban justos y era como si fuera una fiesta nacional por lo que eso significaba. Entonces cuando uno compara ese criollo que vivía en esa época aquí y todos esos periodos de pobreza extrema a los que tenemos hoy, hemos avanzado. Porque uno no puede ser anti-objetivo. Pero tú sabes que Macorís tiene dos universidades. La Universidad Católica Nordestana y la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene Macorís. Los campos de aquí ya tienen liceos secundarios. Entonces esos avances. Aquí yo recuerdo que yo veía cantidad de personas caminando a pie descalzo. Yo conocí el caso de un pelotero que los hijos míos gozan cuando yo le hago esa historia. Yo iba a Nahuas a hacer actividad política. Que eso lo hace mucho. Y este señor grande, los nahueros que son de cierta edad, pueden testimoniar lo que yo voy a decir. Ese hombre andaba el pueblo entero de Nahuas. Ven, hijo de Luis, que le podía pasar una calle llena de vidrio y él no se cortaba porque eran cachazas que tenía los pies. Andando descalzo en el pueblo. Y le firmaron un hijo, como pelotero, Orlando de León, que le tiró una blanqueada en unos Juegos Panamericanos a Estados Unidos y una blanqueada a Cánada. Y lo firmaron para el equipo de Liceo. Y lo firmaron para un equipo de Grandes Ligas. Y el papá fue a buscarlo. Esas fueron historias que me hicieron allá en esos tiempos, cuando yo iba a Nahuas. En ese tiempo. Y lo llevaron y le compraron unos zapatos. Oye, cuando salió del aeropuerto se quitó los zapatos. Ya tú no ves gente de cacho. Entonces eso es avance. No como debiera ser. Y el parque vehicular que hay aquí. Y el movimiento económico en comparación con esos tiempos y con todo eso. Entonces, no es verdad. Mira, por ejemplo. Y la capacidad que tiene este pueblo de respuesta. Mira, la Falcón Briz retiró. Yo lo dije ayer que apostaba. Ayer el que vio el programa apostaba peso a Moriqueta que no se atrevían a darle el permiso de explotación de Loma Miranda. Yo lo dije ayer. Dice que la Falcón Briz retiró y lo anunció Orlando Jorge Mera que quiso ahora presentarse como un chapulín colorado. Pero él no dio la respuesta que tenía que dar desde el principio. Pero bien. Ya va a haber tranquilidad para muchos sectores que estaban un poco exasperados. Un poco preocupados. Porque eso de Loma Miranda es intocable. Entonces, yo quiero recalcar de nuevo. Que aunque nos falta mucho para avanzar. Porque tenemos que avanzar mucho. No ha sido en vano la lucha. Porque este es otro país. Este es otro pueblo. Aquí la mayoría de la gente tiene un celular. Que desde ese celular te puede conocer cosas. Te puede... República Dominicana es uno de los países en comunicación más avanzado que tiene el mundo. Para que estemos claros en eso. Uno de los países más avanzados en términos de comunicación. Entonces, yo creo que tenemos que seguir la lucha para lograr mayores objetivos. Pero hemos avanzado. Este no es el país de esos tiempos. Este es otro país. Y miren que los políticos que hemos tenido han robado mucho. Se han robado el país prácticamente. Pero eso nos quita que no reconozcamos que hemos avanzado. Miren señores. Ustedes se van a asombrar con lo que yo les voy a enseñar. ¿Hasta dónde está llegando la cobertura de este programa? Miren esto. Miren ese mensaje. Eso es de una persona de la capital que vio el programa mío. Y él entiende. Él no sabe si el programa es de la capital o de dónde. Él está dando la queja ahí. En este mensaje que me pone. Dice. Señor Omar, Miguel le saluda para, por favor, ayúdenos con esta situación que es un poco enredado, que pasó. O sea, él le está pidiendo a la CAS, a Feguito Suburbí, que vaya en auxilio. Porque mira lo que él dice. Esto, esto, él presenta esto. Eso es en la capital, señores. Para que ustedes vean la cobertura que tiene 60 minutos con Omar. Eso se lo está pidiendo a la CAS, a través de este programa. Eso se lo está pidiendo a la CAS, a través de este programa Jorge Luis. Entonces nosotros, eso es un premio que nosotros recibimos. De la aceptación, de la aceptación, cada vez más en sectores distantes que ven este programa. Y lo ven incluso por las redes sociales. Y lo han hecho suyo. Y se ha convertido este programa en un monto. Tengo que reconocerlo. Dicen que uno mismo no tiene que reconocer, pero tengo que reconocer eso. Y eso es por la verticalidad con que aquí se tratan los temas. Y como nosotros mantenemos que es cada día más reconocido por los diferentes teleaudientes. De que 60 minutos con Omar no tiene que ver con bandería. Para nosotros hacer la crítica que consideremos de lugar injusta. Nosotros tenemos bandería. Aquí en este programa nosotros les rendimos culto a la verdad. Yo tengo amigos que son muy amigos míos. Me quieren mucho y quieren el programa. Vamos con esta llamadita. Buenas tardes. Buenas. Sí, adelante. Bueno. No se oye, no se oye. Tiene el televisor subido o hay problema ahí. Entonces, miren lo siguiente. No hay gente que son de partido, que ellos son contentos cuando yo critico el partido contrario a ellos. Y a ellos les gusta el programa ahí. Pero cuando critico el partido de ellos o el gobierno de ellos, se ponen guapitos. Porque ellos nada más quieren. Yo tengo unos amiguitos del PRM que están ni que guapitos conmigo, José Luis. ¿Tú quieres que te diga algo? Son más intolerantes los PRMistas que los PRMistas. Los PRMistas aceptan malas críticas. El PRMista de que los critican se pone así. Hay que decirlo eso. Porque yo no vengo aquí a hablar mentiras. No, yo no soy monedita de oro. Buenas tardes. Eso es así. Buenas. Bueno, el celular es suyo o tiene problemas o algo. Porque lo hemos cogido dos veces y no tiene. Y no tiene cómo comunicarse. Bueno, entonces, señores. Mira otras cosas, José Luis. Buenas tardes. Sí. Yo no sé si yo estoy lejos del asunto o qué. Pero yo quisiera saber la memoria que ha hecho el síndico actual por San Francisco. Bueno, yo creo que la memoria la depositará ahora porque él no ha cumplido un año todavía. Pero yo no sé qué ha hecho él ni siquiera. Bueno, Ale hace falta como síndico en San Francisco. El hombre ha abandonado a San Francisco, abandonado. La gente, la gente, la gente está diciendo eso, sí, eso es verdad. Sí, Ale tiene que ser síndico de nuevo, mi San Francisco. Pero Ale me dijo a mí que jamás en su vida aspirará a eso. No, no, él tiene que ser síndico. Él tiene que ser síndico. Pero ve cómo es la gente. Ve cómo es la gente. Mira qué bueno que tú plantees eso. Y tú sabes las cosas que hubo gente que le dijo a Ale aquí. Como y con odio. El pobre Ale, yo no sé cómo no terminó vivo. La diablura que Ale decía. Oye, además, lo único que... El personal. Lo único que Ale hizo malo fue que no liquidó el personal. Y le dio por su liquidación a ese personal. Y eso fue lo único malo. Oye, ¿por qué no lo podía liquidar con tiempo? Porque era la primera vez que ese sistema se utilizaba. Porque eso hay que decir a la gente. Nunca se liquidaban los empleados. La liquidación comenzó con Alex.